El vídeo que vais a ver a continuación lo grabé hace dos días, 24 horas previas a la publicación del ETF. En ese momento Bitcoin cotizaba 46.900 dólares. El análisis que vais a ver está enfocado a los siguientes dos meses y todo lo comentado son datos de vital importancia tanto para el futuro de Bitcoin como para ti, ya seas trader o holder de la criptomoneda. Muy buenas a todos traders, espero que en unas horas, si no ya, sabremos algo sobre la aprobación del ETF de Bitcoin. Estoy grabando este vídeo el día 9 de enero, así que no sé lo que va a ocurrir. Y me llega la siguiente pregunta, oye Manuel, ¿con la aprobación del ETF Bitcoin va a subir o va a bajar? Bueno, para esto lo primero que hay que entender, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿A quién le interesa que Bitcoin suba? ¿Interesa de verdad que Bitcoin suba? Bueno, sí, pero hasta cierto punto. Pensad que un aumento del precio de las criptomonedas, un aumento del precio de Bitcoin, hace que la confianza en el dólar y demás divisas se debilite. Van a hacer todo lo posible para tumbar el precio al igual que están haciendo con el oro, o bueno, manipularlo, porque el oro no ha roto máximos históricos en los últimos cuatro años y se ha producido la devaluación monetaria más grande de los últimos 80 años. Desde el año 2001, según el Consejo Mundial del Oro, la demanda del metal precioso aumenta a un ritmo de en torno al 18% anual. Sin embargo, esa no es la rentabilidad que vemos normalmente en el oro, que ronda el 9%. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues el precio del oro está manipulado precisamente porque a estos poderes no les interesa que se pierda la confianza en la divisa. Y precisamente son los bancos centrales y los gobiernos los que en los últimos cuatro años, en especial el banco de China, se ha cargado de oro, ha cargado sus reservas de oro. Esto se produce por varios motivos que voy a explicar más adelante y que puede ocurrir lo mismo cuando se publique el ETF de Bitcoin. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿interesan las instituciones que están dentro de Bitcoin que este activo suba? Pues evidentemente sí, pero hasta cierto punto. ¿O qué pensáis? ¿Que todas estas instituciones que tienen pensado sacar su ETF no han estado comprando Bitcoin antes todo este tiempo, preparándose para el lanzamiento, para la aprobación de este ETF? Y digo hasta cierto punto porque en el momento en el que la aprobación del ETF sea oficial, podrán colocar esos Bitcoins que han comprado a un precio menor a través de su ETF a inversores minoristas. También hay que tener en cuenta que en el momento en el que se publica el ETF de Bitcoin, no tenemos propiedad de esos Bitcoins, al igual que ocurre con los ETFs del oro. Y suelen estar estructurados y están estructurados como notas de deuda no garantizadas. Es decir, que los inversores no tienen derechos de propiedad sobre las materias primas o los activos subyacentes que están expuestos. Y están expuestos al riesgo de crédito del emisor del ETF o del ETC. Es decir, que el fondo que hay detrás del ETF puede emitir más notas de los Bitcoins que tiene comprados, aunque obviamente esto pues estará correctamente controlado siempre que interese. De ahí que se produzcan manipulaciones en el precio y que aunque entre mucho dinero a los ETFs, no implica su impacto directo en el precio. No implicará su impacto directo en el precio. De igual forma, en un inicio, quien va a entrar a la compra de estos ETFs van a ser inversores minoristas porque tendrán que hacerse oficiales regulaciones para que se produzca la entrada de más instituciones como el banco de la esquina de abajo de tu casa y que esto pueda proporcionar a sus clientes el vehículo de inversión del ETF para invertir en Bitcoin, en criptomonedas. Lo que sí es cierto es que en el momento de la aprobación de estos ETFs, mucho dinero podrá rotar de activos como los bonos, que actualmente tiene una capitalización de 127 trillions, de activos como el oro, que tiene una capitalización de 13,8 trillions, o de la renta variable, que tiene una capitalización de 109 trillions. Solo con que rote el 1% de estos activos hacia Bitcoin haría que la criptomoneda alcance una capitalización superior a 3 trillions, lo que supondría aproximadamente unos 150 mil dólares por Bitcoin. Y seguro que ahora os estáis preguntando, ¿entonces debo comprar o vender? ¿Qué no me ha quedado claro? Bueno, pues para tomar todas estas decisiones yo utilizo la teoría de juegos, lo voy a explicar rápido. Y va a depender también de los intereses y del horizonte temporal de cada uno de vosotros. Si queréis que explique más acerca de la teoría de juegos, pues en específico dejádmelo en los comentarios. La teoría de juegos se utiliza en un entorno o en juegos de suma cero como el trading, las criptomonedas o también el póker. Esta es una teoría matemática que viene de una rama de la economía y estudia las decisiones que debe tomar un individuo para tener éxito en un ámbito determinado, en un juego determinado. Y para ello el individuo debe tomar las decisiones no en base a su decisión o a sus intereses, sino pensando en las decisiones que tomarán el resto de participantes. Claro que estas decisiones no son sencillas porque Bitcoin es un activo cíclico que depende en gran medida, como he dicho muchas veces, de la actividad económica, de los datos de inflación, del mercado de bonos, de la liquidez que hay en el mercado. Y no es fácil, y en muchos casos nos equivocaremos, prever las decisiones que tomarán todos los agentes involucrados en la economía y que determinarán si hay más o menos liquidez en el mercado, si pueden bajar o subir los tipos de interés. Por este motivo debemos hacernos las preguntas que os he comentado al principio del vídeo y también las siguientes cuestiones. Y es que en el mes de marzo el programa BTFP termina, o al menos eso ha dicho Jerome Powell. Y qué casualidad que también justo ha dicho que van a bajar los tipos de interés. Pero es que el mercado no solo se mueve por subidas y bajar de tipos de interés, sino que como he dicho y como digo siempre, se mueve por la liquidez neta que hay en el sistema. Y de nuevo os voy a poner este gráfico que muestra cómo, a pesar de que los bancos centrales y el balance del Banco Central americano, la FED, se está reduciendo, la liquidez neta del mercado no se está reduciendo porque se está inyectando liquidez a través de este programa BFTP. Al final lo que va a marcar el devenir positivo o negativo para las criptomonedas, en el corto plazo sí puede ser la aprobación del ETF, que ya os digo que no sé lo que va a ocurrir porque estoy grabando esto el día 9. Pero lo que está claro es que ahora mismo Bitcoin está en una resistencia. Las expectativas de que bajen los tipos de interés son altas, pero también de que terminen el programa o paralicen el programa de liquidez al mercado. Hay que tener en cuenta también que el dato de empleo en los Estados Unidos sigue siendo magnífico, sigue siendo muy bueno y que si bajan los tipos de interés, este combo podría hacer que la inflación se reactive de nuevo y un solo repunte en la inflación provocaría de nuevo una gran incertidumbre en los mercados. Un apunte importante es que justo hoy, 11 de enero, se ha publicado el dato de inflación y atentos porque, como comento en este vídeo, la inflación está repuntando, está ahora mismo a un 3,4%, las peticiones de desempleo han sido magníficas, el IPC subyacente mensual está al 3,9% y esto conlleva un grave riesgo, se está formando un cóctel muy peligroso que puede dar grandes volatilidades en Bitcoin. Y esto sin contar con que este año 2024 hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre y esto siempre históricamente ha marcado un año muy volátil. Para finalizar, quiero comentar con vosotros esta reflexión que os compartí por aquí y es la duración que han tenido los mercados alcistas en Bitcoin y como vemos, estamos dentro desde el 9 de noviembre de 2022, dentro de un mercado alcista que ya viene durando 425, 26 días. En el momento en el que publiqué esto fue hace 2, o sea que 426 días. También quiero analizar cuánto tiempo ha durado Bitcoin en recuperar esos máximos históricos y podemos ver como del año 2013 al año 2017 tardó, veis aquí, 1.200 días en recuperarlo, en recuperar esos máximos desde el año 2011 hasta el año 2013, pues vamos a ver los días, pero seguramente 733, del año 2017 al año 2020 tardó 1.092 días aproximadamente, 1.094 días y ahora mismo llevamos, si no me equivoco, 800, 792 días sin ver máximos históricos en Bitcoin. Quiero acabar con esto para decir que aunque no se vean máximos históricos, llevamos a una tendencia alcista que históricamente está más o menos en la media de días de duración. Así que yo como siempre mando precaución que analicéis y os hagáis estas preguntas que os he comentado, que viene en momentos de gran incertidumbre durante este año, que va a haber mucha volatilidad y como siempre os digo, pues no en una resistencia que es en la que estamos ahora, que en los 48.000, 46.000, pues no se compra, obviamente. Como sabéis, yo ya estoy posicionado desde los 24.500 dólares, lo hice totalmente de forma pública, cerré hace tiempo parte de estas posiciones, pero en Ethereum sigo teniendo posiciones compradas sobre los 1.500 dólares. Dicho esto, termino aquí el vídeo, no me voy a agarrar más y nos vemos en el siguiente videotrader.